Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro tutorial con Megger Baker Instruments. El día de hoy les presentamos Manejo del probador de motores de baja tensión con Megger Baker MTR 105. Con mucho gusto les saluda Karen Becerril. Voy a ser la coordinadora de este tutorial. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier cosa que necesiten de marketing. Yo soy la gerente de nuestra área de Latinoamérica en el área de marketing. Con mucho gusto voy a presentar a nuestro panelista del día de hoy, Luis Beltrán. Un poco de Luis, él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería desde Perú con la especialidad en máquinas eléctricas rotativas. Él cuenta con una maestría en administración de negocios desde la Universidad de Tampa, y tiene especializaciones en administración y marketing en la Universidad de Harvard en Massachusetts y de la Universidad de California de Bakery. Ya con 30 años de experiencia en las prácticas eléctricas para el mantenimiento predictivo, Luis ha trabajado en empresas internacionales como ABB, Siemens y WEC. Y actualmente Luis trabaja en la división de Baker-Meger Instruments desde el 2008, perdón, desde el 2019, pero antes trabajaba en Baker Instruments desde el 2008. Y ya con su posición actual, ahora sí en la empresa de Meger, como gerente de desarrollos de negocio para nuestra área de América Latina. Estoy queriendo, listo, estoy comprobando que puedan ver nuestras pantallas. Les comento que nuestras pantallas las estamos abriendo solamente para saludarles, para darles la bienvenida una vez que comencemos ya con la presentación. Entonces las vamos a cerrar esto para evitar que haya alguna interrupción en su conexión y para que puedan presenciar bien el tutorial. Bueno, nuestro expositor el día de hoy es el profesor José Miguel Zambrano, un poquito de José. Él es ingeniero electricista con mención a potencia, egresado de la Universidad de los Andes en Mérida desde Venezuela. Cuenta con un máster en Gerencias de Operaciones, esto de la Universidad de José Antonio Paez, también de Venezuela. Cuenta también con un programa de certificado en Electroestática y Magnetismo. Y cuenta con cursos certificados en Liderazgo, en Aprendizaje, esto desde la Universidad de Harvard University. Y también con pensamiento estadístico para el análisis y la ciencia de datos, esto de la Universidad Columbia. También con Machine Learning para el análisis y la ciencia de datos de la misma universidad, ya con 18 años de experiencia en cargos relacionados con mantenimiento predictivo eléctrico, desempeñando labores de mantenimiento en los siguientes segmentos, como pueden ver, pulpo y papel, oil en gas, metal mecánica, alimentos y bebidas, y abarcando un amplio conocimiento de prácticas predictivas en varios otros segmentos, como minería, siderúrgica y naviera. Actualmente ha trabajado José en Megger Bacon Instruments desde agosto, también desde el 2019, y es nuestro ingeniero de negocios para nuestra área de América Latina. Con esto le doy los buenos días a ambos. Y antes de comenzar, Luis, quisiera saludar a nuestra audiencia. Sí, gracias Karen. Buenos días a todos. Bienvenidos a este tutorial del uso y manejo del MTR 105. Es un instrumento portátil interesante para lo que son las prácticas de control de calidad, reemplazo de motores en la industria. Espero que les haga provecho esta presentación con los videos que va a presentar José, que son muy interesantes. Gracias. Adelante, José. Buenos días con todos. Gracias, Karen. Buenos días, Luis. Sean todos bienvenidos a esta sesión tutorial acerca del MTR 105. Esperamos que para ustedes, para el mercado, sea de alto provecho lo que vamos a presentar acá. Vamos a ir directamente a cómo es el funcionamiento del equipo. Así que esperamos que puedan ustedes sacarle el mayor provecho a esta sesión. Así que bienvenidos a todos. Karen, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero mostrarles en dónde ustedes nos pueden ir enviando sus preguntas y comentarios. Ya muchos de ustedes están relacionados con la plataforma, pero si es su primera vez conectándose, entonces en la parte derecha ustedes pueden ver en dónde tienen el cuadrito del chat. Ahí ustedes pueden enviarnos todas sus consultas al final de esta sesión. Vamos a dejar un espacio para contestar lo que más se pueda. Y también recuerden que esta sesión está siendo grabada. Nosotros tenemos un sitio específico en donde vamos a estar compartiendo las grabaciones. Incluso ustedes van a recibir el día de mañana un correo desde la plataforma indicándoles en dónde pueden ver la grabación. Esto, por si ustedes tienen que salir, no se preocupen. Nosotros vamos a compartir la sesión completa. Y también pueden solicitar una copia de la presentación a través de su representante local. Al final vamos a mostrar quiénes son en cada país para que ustedes así puedan contactarlos directamente. Y también los invitamos, por último, a visitar nuestra página oficial de webinars. Esto es csa.megger.com-webinars. Ahí tenemos ya enlistados las próximas sesiones y ustedes solamente tienen que dar clic en el título para inscribirse. Y les recuerdo que nuestros webinars y tutoriales son completamente gratuitos. Y ahora sí, con esto le doy la voz a José y les comento que ahora sí vamos a cerrar las cámaras. Y esto para que, repito, no tengan problema de transmisión. Adelante, José. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Haciendo entonces honor a los compromisos, vamos a cerrar acá la cámara. Y entonces, estimados, vamos a darle una objeada a cuál va a ser nuestra agenda durante esta presentación, durante este tutorial, qué es lo que vamos a cubrir nosotros con el tutorial del MTR-105. En primer lugar, vamos a, permítanme acá sacar el apuntador. Perfecto. Vamos a dar una muy rápida y pequeña introducción acerca de lo que son las pruebas estáticas en motores eléctricos. Y luego vamos a entrar de lleno ya a cuáles son las características y las funciones que tiene el MTR-105. Vamos a estudiar un poco la interfaz del MTR. Y luego vamos a empezar con lo que es la configuración del software, del firmware del equipo. Y cómo vamos a configurar la base de datos. A partir de ahí vamos a ir estudiando y verificando cada una de las pruebas que este equipo puede realizar. La medición de temperatura, la medición de resistencia y aislamiento, todas las variantes que tenemos nosotros para hacer la medición de resistencia y aislamiento. Vamos a ver cómo utilizar el equipo como voltímetro y para determinar la secuencia de fases de la alimentación. Vamos a ver cómo determinar el sentido de giro del motor. Y también vamos a ver la medición de resistencia mediante la prueba de continuidad y la prueba de funcionamiento de los diodos. También vamos a verificar el procedimiento para hacer la medición de la resistencia ómica a través del método Kelvin o el método de los cuatro cables o el DLRO, como ustedes lo quieran llamar. Y vamos a ver lo que es la medición de inductancia y capacitancia. Al final, por supuesto, vamos a dar un resumen de todo lo visto de tal manera de que ustedes se lleven de esta sesión los puntos básicos significativos de las capacidades y habilidades que tiene el MTR-105 que estamos seguros que puede cumplir sus requerimientos para motores de baja tensión. ¿Ok? Bien. Entonces, entrando en materia de estimados, vamos a hablar un poco, antes de entrar a hablar del equipo, vamos a conversar un poco acerca de lo que son las pruebas estáticas. ¿Bien? Las pruebas estáticas, básicamente, son pruebas eléctricas que se le realizan a la máquina eléctrica rotativa, exclusivamente para determinar cuál es la condición de su sistema de aislamiento. ¿Ok? Ese es el fin último de las pruebas estáticas, poder, a través de ciertas pruebas, establecer cuál es la condición que tiene ese sistema de aislamiento. ¿Bien? Y estas pruebas tienen que ayudarme a identificar qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo del final de la vida útil de ese sistema de aislamiento. Estas pruebas deben ser realizadas cuando el motor está desconectado, cuando el motor está desenergizado. Yo no puedo hacer pruebas estáticas cuando el motor está funcionando, porque para las pruebas estáticas yo necesito inyectar señal. ¿Ok? Si el motor está funcionando, obviamente está siendo alimentado por una señal AC y eso me imposibilita a mí hacer cualquier tipo de pruebas estáticas. Entonces, para poder realizar estas pruebas, necesariamente el motor debe estar desconectado. ¿Ok? Ahora que ya sabemos lo que son las pruebas estáticas y para qué se utilizan, entonces veamos cómo se ejecutan, cómo se realizan estas pruebas. Estas pruebas se realizan en dos grandes grupos. ¿Ok? Tenemos las pruebas de bajo voltaje, que son las pruebas que se realizan a voltaje nominal o a un voltaje por debajo de voltaje nominal. ¿Ok? Y tenemos las pruebas de alto voltaje, que son las pruebas que se realizan a voltajes superiores a voltaje nominal y que me ayudan a simular los transitorios que ve el motor cuando está en su normal funcionamiento. ¿Ok? Entonces, ambos conjuntos de pruebas, tanto las pruebas de bajo voltaje, las pruebas de alto voltaje, me entregan información que al final, combinadas y haciendo su respectivo análisis, me permiten definir qué tan cerca estoy yo del final de la vida útil del motor. ¿Ok? Pero para efecto de lo que nos convoca el día de hoy, que es cómo funciona y cómo trabaja el MTR-105, el MTR-105 es un probador que me permite realizar pruebas estáticas de baja tensión, ¿Ok? a motores de hasta 500 HP. Entonces, para efectos de poder cubrir las capacidades que tiene el MTR-105, el día de hoy, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en las pruebas de bajo voltaje, porque son las pruebas que el MTR-105 puede realizar, puede ejecutar. ¿Ok? Así que, estas son las pruebas en donde nosotros vamos a hacer foco el día de hoy. ¿Bien? Ok. Entonces, empecemos estudiando un poco, verificando un poco cómo es la interfaz del usuario que tiene el MTR-105. ¿Ok? Entonces, el MTR-105, estimados, es un equipo handheld, ¿Ok? Un equipo portátil que pesa aproximadamente un kilo y este equipo, como ustedes pueden ver, es bastante cómodo para sostener en la mano. y tiene tanto, por supuesto, las teclas de comando que ustedes van a conseguir, tiene una pantalla, esta pantalla no es táctil, ¿Ok? Esta pantalla tiene que ser gobernada a través de estos botones de control que ustedes tienen en la parte inferior de la pantalla. ¿Sí? Vamos a tener teclas que me van a permitir ejecutar las operaciones que yo quiero, es decir, puedo grabar, puedo controlar la iluminación que voy a tener en en la pantalla. este equipo es un equipo a batería, ¿Ok? A pila, por lo tanto, yo debo realizar todo el procedimiento necesario para ahorrar la mayor cantidad de carga posible en esas baterías y tengo también un botón que me permite controlar una alarma sonora o una alarma visual que ya vamos a ver nosotros como como se se vea. ¿Ok? tengo un botón rojo principal que es el que me va a permitir realizar las pruebas cuando yo lo acciono. Tengo un botón amarillo que tiene varias funciones, la vamos a ver nosotros a medida que vayamos viendo cómo funciona el equipo y tengo un selector giratorio en la parte inferior. ¿Ok? De este selector giratorio vamos a hablar con mayor detalle en la próxima siguiente. ¿Ok? Y en la parte superior acá en la parte superior del equipo aquí donde van ustedes a conseguir todos los terminales de conexión que que tiene el equipo que me permiten entonces conectar los cables que van a alimentar el motor que estoy probando. ¿Ok? Entonces eso básicamente es la interfaz del usuario que tiene el MTR-105. ¿Ok? Ahora vamos a concentrarnos en este selector giratorio. Entonces en el selector giratorio nosotros vamos a tener todas las funciones que este equipo del MTR-105 puede realizar. Bien. Vamos a empezar en sentido antihorario desde el ícono de configuración. Este ícono es el que me va a permitir a mí realizar cuando me ubico acá me va a permitir realizar toda la configuración del seteo de cómo quiero yo que funcione el equipo. Ahí vamos a establecer algunos límites vamos a establecer en algunos tiempos y los vamos a ver ahorita un poco más adelante con bastante detalle que son los que me van a permitir entonces realizar las pruebas tal y como yo quiero realizar. Bien. Luego en la opción donde ustedes pueden ver una carpeta aquí vamos a configurar nosotros la base de datos. Este equipo tiene la posibilidad de guardar hasta 256 motores. Entonces esa configuración para cada uno de esos motores yo la voy a hacer acá en esta opción donde ustedes ven la carpeta. Luego a partir de aquí tengo la opción de seleccionar la prueba que yo quiera realizar. ¿Ok? Esta opción donde ustedes ven el termómetro pues obviamente es la opción que me permite medir temperatura luego siempre en sentido alterario voy a conseguir la opción para medir inductancia capacitancia y resistencia tengo la opción para determinar el sentido de giro del motor luego tengo la opción para la medición de la resistencia ómica a través del método Kelvin luego tengo la opción para la medición de resistencia ómica a través de la prueba de continuidad aquí también voy a tener la opción para verificar el estado de los diodos en esta posición es donde el equipo está apagado aquí no hay ningún tipo de consumo de energía luego tengo la opción para utilizar el equipo como voltímetro y también en esta opción puedo determinar cuál es la secuencia de la alimentación la secuencia de fase que tengo la alimentación de mi motor y luego en las otras opciones que están identificadas con el color rojo nosotros tenemos las diferentes opciones que me da el equipo para yo poder realizar la prueba de resistencia de la alimentación yo el equipo viene con valores predeterminados para hacer la prueba a 50 volts a 250 volts a 500 volts a 1 kilovolts y luego tengo una opción de una vez con una flecha hacia arriba y hacia abajo y esta opción lo que me da es la posibilidad de yo costumizar de yo configurar cuál es el valor de voltaje que yo quiero inyectar a la hora de realizar la prueba de resistencia de aislamiento que no esté incluida en estas cuatro opciones que ya vienen preconfiguradas entonces aquí yo en teoría puedo establecer un valor de voltaje que va desde un voltio hasta 999 es decir si yo quiero hacer la prueba a 750 volts que no es una opción que está predeterminada en los controles entonces yo en la configuración tengo que establecer ese valor y cuando vaya a realizar la prueba de resistencia de aislamiento tengo que ubicar el selector en esta opción y entonces todas las pruebas que tengan que ver con resistencia de aislamiento el equipo las va a ejecutar a ese nivel de tensión que yo configuré anteriormente ok entonces esas son las opciones que me da a mí el equipo a través de este selector giratorio bien ok entonces ahora entremos de lleno en cómo es el funcionamiento del equipo cómo lo voy a configurarlo y cómo voy a ejecutar las pruebas ok entonces lo primero que vamos a ver es cómo cómo vamos a configurar ese firmware del equipo y cuáles son los puntos que yo debo tener en consideración para hacerlo de la mejor manera posible entonces vamos a ir observando para cada uno de los aspectos vamos a ir observando unos videos que nos van a permitir entender esto de una manera mucho más dinámica ok entonces para la configuración ya nosotros tenemos que ubicarnos en la opción de CTO en la opción de configuración y en esta opción nosotros vamos a conseguir tres áreas ok vamos a conseguir un área donde vamos a configurar los límites de ciertas pruebas vamos a conseguir otra área donde desde el punto de vista operacional vamos a configurar cómo se va a comportar el equipo y una tercera área donde vamos a seleccionar el lenguaje ok entonces vamos a entrar en la primera opción que aquí vamos a establecer los límites y los valores por los cuales el equipo se va a regir para poder hacer entonces la primera opción que nos da el equipo es el tiempo para poder hacer la prueba de absorción dieléctrica ok en esta opción el equipo va a tomar en cuenta dos tiempos vamos a llamar el primer tiempo T1 y el T1 es invariable usted no lo puede cambiar y para la prueba de absorción dieléctrica viene definida como 60 segundos ok es un minuto el T2 es el que usted puede variar según su criterio ok el equipo tiene dos opciones el equipo tiene la opción de poder cambiar de 30 segundos a 15 segundos ok para navegar en estas opciones nosotros para poder cambiar si ustedes se dan cuenta vamos a presionar el botón amarillo y al presionar el botón amarillo automáticamente acá se va a cambiar las opciones o va a mostrar las opciones que esta opción tenga ok en este caso nada más tenemos dos tenemos 30 segundos y tenemos 15 segundos ok para efectos de cumplir con uno de los aspectos establecidos en la norma que dice que una manera de calcular la absorción dieléctrica es a través de la ecuación del valor de la resistencia de aislamiento al minuto entre el valor de la resistencia de aislamiento a los 30 segundos entonces nosotros vamos a dejar seteado el T2 para la prueba de absorción dieléctrica en 30 segundos ok si quiero seguir navegando por las opciones entonces puedo utilizar las teclas de las flechas de tal manera que yo pueda ir bajando y a medida que voy bajando entonces voy teniendo la opción de cambiar cada uno de esos aspectos que estoy verificando ok entonces en el segundo aspecto que voy a ver es el límite para la resistencia de aislamiento este umbral de resistencia de aislamiento lo que le va a decir a ustedes es cuando el equipo va a activar una alarma en caso de que mida un valor por debajo del valor que ustedes seteen acá ok entonces esta opción tiene usted puede escoger varios valores acá que va desde 0.1 hasta 1000 megas más o menos pero nosotros haciéndonos nuevamente a la norma si y teniendo en cuenta que este es un probador que lo vamos a utilizar para testear motores de baja tensión ok de no más de 500 HP entonces vamos a establecer el límite en 5 mega ohms tal y como la IEEE 43 lo establece ok si seguimos adelante vamos a conseguir la opción de lock disculpen ustedes si seguimos adelante vamos a conseguir la opción de lock y en esta opción es una habilidad que tiene el equipo para bloquear la alimentación cuando estamos haciendo la prueba de resistencia de islamiento ok entonces la recomendación es que siempre la dejen en on porque facilita la maniobra para la prueba de resistencia de islamiento ok luego tenemos la opción para lo que es la compensación de temperatura ok que la tenemos ahí entonces este es un punto súper importante estimados porque ay dios porque en esta opción nosotros tenemos que escoger o setear lo que establece la norma para hacer la corrección de la resistencia de islamiento que estamos midiendo y llevarlo a 40 grados centígrados ok nosotros el equipo le da a usted la posibilidad de colocar una temperatura diferente a 40 grados centígrados nosotros le recomendamos siempre setearlo a 40 grados centígrados porque ese es el valor que la norma establece como referencia para que usted haga la corrección de las mediciones de resistencia de islamiento ok entonces aquí por supuesto tenemos que colocar 40 grados centígrados y vamos a tener dos opciones aquí que ustedes van a ver como A y B y esas opciones son opciones que me van a permitir hacer la corrección si es un material termoplástico o si es un material termoestable ok entonces dependiendo de la clase de aislamiento que usted tenga en su motor usted va a seleccionar A para los termoplásticos y B para los termostables ok luego tenemos la opción de bloqueo del terminal por efecto de voltaje a que se refiere esto el equipo cuando usted lo conecta para hacer cualquier medición él va a censar si hay alguna energía remanente o algún voltaje residual en ese motor ok si él censa algún tipo de voltaje residual que supere el límite que usted le coloque aquí automáticamente en la pantalla el equipo le va a saltar una alarma y le va a decir no puedo seguir adelante porque estoy censando un voltaje ok entonces la recomendación es siempre setearlo a 25 voltios bien luego tenemos esta opción que dice tiempo para la prueba de resistencia aislamiento hay una opción en la resistencia aislamiento donde yo puedo hacer la prueba con un tiempo predeterminado ok y este tiempo predeterminado yo lo voy a setear aquí en esta opción bien entonces yo entro a esa opción dándole el botón amarillo y ustedes van a ver cuáles son los diferentes el diferente tiempo que yo tengo para poder setear ok en este ejemplo lo vamos a dejar en tres minutos bien y por último tenemos la opción de voltaje variable aquí es donde nosotros vamos a configurar ese voltaje variable de la opción de P con la flechita hacia arriba hacia abajo para hacer la prueba de resistencia aislamiento que vimos anteriormente en el selector giratorio y entonces a este valor de voltaje es que el equipo va a realizar las pruebas de resistencia aislamiento cuando yo seleccione esa opción ok entonces yo puedo seleccionar ahí un número que vaya de 1 a 999 que es la capacidad que tiene el equipo ok de esa manera yo costumizo cuál va a ser el valor de esa voltaje variable ok bien luego vamos a ir a la parte operacional del equipo y aquí vamos a conseguir opciones que me van a permitir ahorrar batería ok por ejemplo la luz de fondo de la pantalla yo puedo setearla a 20 segundos a 60 segundos o puedo apagar esa opción la recomendación es siempre dejarlo en 20 para que en 20 segundos siempre el brillo baje de la pantalla para que yo pueda salvar batería también acá en esta opción del tipo de batería yo le digo al equipo si estoy utilizando batería alcalina si estoy utilizando batería de níquel que son las recargables o si estoy utilizando batería de litio ok entonces dependiendo de la batería que estoy utilizando yo le digo al equipo cuál es el modelo o el tipo de esa batería ok luego en la tercera opción tengo la opción de la configuración del día de la fecha si día, mes o año o mes, día, año como ustedes quieran y tengo la opción de la información del instrumento si entro acá aquí voy a ver la versión del firmware cuál fue la última fecha de calibración el serial del número del serial del equipo todo eso lo voy a ver en esta opción de información del equipo bien luego esta opción que ustedes ven acá es una opción para la notificación cada vez que usted presiona un botón que es como los celulares cuando usted va a escribir y cada vez que presiona un botón hay un sonido entonces esa es esta opción que ustedes ven aquí esto es simplemente a gusto de cada quien si a usted le gusta cada vez que presiona el botón tener un pequeño tick entonces pues déjenlo activo yo recomendaría que usted lo deje apagado porque pues obviamente con esto apagado usted está ahorrando un poco más de batería pero eso es simplemente gusto de cada quien ok en la parte de abajo si la opción la siguiente opción tenemos el slip timer que eso es lo que me va a ayudar es a apagar el equipo en caso de que yo no lo haya utilizado en el tiempo que se esté aquí ok la recomendación es dejarlo en el mínimo tiempo que 10 minutos en caso de que yo no haya hecho nada con el equipo en 10 minutos automáticamente el equipo se va a apagar ok está la hora que usted la setea ahí también para que usted sepa entonces a qué hora está haciendo las pruebas eso nada más hay que hacerlo la primera vez cuando usted configura el equipo la primera vez y luego tengo las opciones de restaurar los seteos de fábrica que la recomendación es no manipular esa opción y la calibración que es exclusivamente para nuestro servicio técnico ok en la siguiente área nosotros lo que vamos a escoger nuestro lenguaje que está entre inglés francés alemán y español ok entonces esa es la opción que tenemos nosotros para la configuración del equipo ahora veamos cómo configuramos la base de datos entonces si el selector lo corremos un paso hacia la izquierda automáticamente vamos a tener la opción de de hacer la configuración de la base de datos ustedes se van a dar cuenta acá que el equipo les va a decir cuántos espacios tienen libre con respecto a los 256 espacios que tienen para guardar entradas ok y ustedes para añadir un motor adicional tienen que seleccionar la la opción más entonces en el botón que está debajo de la opción más nosotros vamos a añadir un nuevo motor como ya comentábamos cuando estábamos viendo la interfaz esta interfaz no tiene touch screen esta no es una pantalla táctil por lo tanto yo tengo que ir navegando a través de estos controles y ubicándome en la letra que yo quiero seleccionar para ir escribiendo el nombre de mi motor para este caso específico vamos a llamar el motor como demo ok entonces me ubico en cada letra le doy a la tecla amarilla y ya se selecciona automáticamente la tecla y luego le doy a la tecla de grabar ok y automáticamente ya ustedes ven como el motor queda grabado en la base de datos y ahora tengo dos entradas de las 256 que tengo disponibles ok estoy utilizando dos entradas ahora punto importante vamos a parar acá para usted saber cuál es el motor donde se va a grabar todas las mediciones que usted va a realizar usted tiene que identificar cuál es el motor que tiene asociada el icono de salvar ok esa va a ser entonces el motor en el cual nosotros vamos a estar grabando todas las mediciones que vamos a realizar bien entonces al simplemente identificar dónde está el icono ya usted sabe cuál es el motor que está activo y que va a recibir toda la información si yo quiero revisar las mediciones que he hecho simplemente me paro en el motor que quiera revisar y le doy al botón amarillo y automáticamente voy a tener acceso a todas las mediciones que se han hecho en ese momento ok en caso de que yo quiera borrar un motor simplemente me ubico sobre el motor que quiero borrar y le doy aquí a la opción de borrar ok bien entonces entremos ya en material de lo que son las mediciones que puede realizar el MTR-505 la primera medición siempre en función de la importancia o cómo debemos realizar nosotros las mediciones para ir haciendo el paso a paso lo primero que tenemos que realizar es la medición de temperatura este es un punto súper crítico porque la norma establece que para yo poder realizar o construir una tendencia con respecto a mi medición de resistencia de aislamiento debo corregir todas las mediciones que yo haga a 40 grados entonces yo debo medir la temperatura a la cual estoy realizando la medición y el equipo si usted selecciona esa opción el equipo es capaz de hacer la corrección según lo que indica la norma a 40 grados nosotros podemos medir la temperatura el equipo viene con una termocupla tipo T pero si usted tiene una termocupla tipo J o tipo K también puede hacer la medición y si no tiene ningún tipo de termocupla usted puede hacer la medición a través de cualquier dispositivo externo una cámara termográfica un termómetro láser, un kilómetro de radiación cualquier dispositivo externo que le permita a usted hacer la medición de temperatura y usted puede ingresar ese valor manualmente en el equipo ¿ok? José Sí, adelante José, disculpa ya la Luis ¿qué tal Luis? disculpa hay un punto importante que están mencionando dentro de las preguntas y es que cuando mencionas que el instrumento está siguiendo alguna norma que menciones el número de la norma por favor ok porque a veces está en la pantalla se ve por ejemplo ahorita se ve IEEE 43 pero a veces no se ve entonces de aquí en adelante cuando menciones que el equipo está siguiendo la norma están pidiendo que digas el número de la norma por favor gracias Luis ok gracias entonces lo que estamos verificando recuerden que la norma que estandariza los procedimientos los valores el nivel de voltaje los mínimos necesarios para la resistencia de aislamiento es la IEEE 43 que la última es la del 2003 ok entonces si usted está interesado en buscarla serían dos en la IEEE 43 guión 2013 ok bien entonces como vamos a hacer la medición de la temperatura vamos a llevar el selector giratorio hasta la opción donde tenemos el termómetro en ese punto muchachos vamos a describir que para cada medición vamos a darle pausa aquí para cada medición si yo no sé cómo tengo que conectar los cables le doy presiono el botón amarillo y automáticamente en la pantalla se va a mostrar cómo debo instalar en la parte de arriba cómo debo instalar físicamente los cables ok entonces al darle al botón amarillo al presionar el botón amarillo voy a tener la referencia la guía de cómo me voy a conectar ok entonces ya tengo acá cómo me conecto a la pantalla tomo los terminales del mi termoscopla tipo T que es la que viene con el MTR105 la conecto pero para hacer la medición debo salir de esta pantalla no puedo medir si estoy en esa pantalla entonces aquí vamos a darle un momento para ver cómo conecto la termoscopla al motor y aquí vamos a darle pausa un momento y ustedes van a ver que el equipo como les comentaba tiene opciones con la termoscopla el equipo viene con una termoscopla tipo T pero usted también puede utilizar una tipo K o una tipo J ok si usted mueve como vamos a ver acá si usted mueve el tipo de termoscopla que está utilizando como es un diferente a la T le va a dar aquí circuito abierto porque no está midiendo es otro tipo de termoscopla ok entonces en la termoscopla tipo T ahí es donde va a ser la medición del equipo por otro lado aquí en el lado izquierdo usted tiene la opción de seleccionar si quiere ver la temperatura en grado centígrado o en grado FAC eso es básicamente bajo su criterio ok y si vamos un poco voy a ir un poco más atrás acá si no tengo una termoscopla para medir ustedes pueden ver como cuando el equipo en la pantalla muestra circuito abierto entonces va a habilitar esta opción donde si usted le da click acá él le va a permitir le va a permitir ingresar de manera manual cuál es el nivel de temperatura aquí es donde usted puede seleccionar ingresar manualmente ese valor de temperatura que usted leyó a través de una cámara termográfica a través de un kilómetro de radiación etcétera etcétera ok entonces esto es lo primero que tenemos que hacer en caso de que yo quiera hacer la medición de resistencia de aislamiento apegado a la EEEE 43-2003 bien entonces una vez que hago la medición de temperatura grabo para todas las mediciones antes de salirme tengo que grabar para que todo lo que yo esté haciendo vaya a ese motor que en la base de datos tiene asociado el ícono de salvar ok entonces una vez que yo haya medido la temperatura entonces según la EEEE 43 yo voy a o el equipo va a hacer la corrección dependiendo de si el motor permítame sacar el si el motor tiene un material aislante termoplástico o tiene un material aislante termo estable ok entonces a partir de esto yo elijo si es la opción A para termoplástico si es B para la opción termo estable y el equipo va entonces a saber cuál es el comportamiento o la expresión matemática que debe utilizar para hacer la corrección de esas mediciones tal cual lo pide la EEEE 43 ok ahora entremos ya medí la temperatura ahora entremos entonces a las opciones que tengo para la medición de la resistencia de aislamiento bien dado que el MTR 105 estimado es un equipo que viene pensado para motores de baja tensión y de hasta 500 HP entonces según la norma según la EEEE 43 nosotros necesitamos realizar las pruebas a 500 voltios ok porque esto es lo que establece la norma para motores de menos de 1000 voltios ok y para ese tipo de motores la norma también establece que el mínimo que yo debería medir es 5000 5 mega ohms entonces es por eso que nosotros en la alarma cuando hicimos la configuración seteamos esa alarma a 5 mega ohms porque es lo que establecerá ok para ese tipo de motores entonces veamos las diferentes opciones que tengo yo para hacer la medición de resistencia de aislamiento la primera opción que yo tengo es la opción de medición de IR voy a parar aquí un momento cuando usted selecciona la opción de resistencia de aislamiento nosotros nos vamos a parar en 500 voltios como lo establece la norma ok y cuando estoy ubicado aquí en 500 voltios en la pantalla se van a a presentar varias opciones para que usted pueda realizar la prueba ok la primera que vamos a ver es la opción de IR en esta opción es la única opción que tiene el equipo donde usted puede hacer la corrección por temperatura si usted se da cuenta acá en la corrección de temperatura tenemos nosotros habilitado acá la temperatura a la cual vamos a hacer la corrección y en la parte de arriba tenemos seteado la temperatura a la cual estoy haciendo la medición entonces ustedes van a ver aquí tanto la temperatura del motor que acabo de medir como la temperatura a la que voy a hacer la corrección que según lo que dice la IEEE 43 son 40 grados centígrados yo puedo activar esto o si le doy a este botón puedo desactivarlo y el equipo no va a hacer ninguna corrección ok eso depende de lo que usted quiera hacer si quiero verificar como voy a realizar las conexiones entonces voy a habilitar mi botón amarillo y veo como debo conectar los cables en este caso sería azul que es el cable de guarda si es que quiero utilizar el cable de guarda para hacer la medición el negro y el rojo ok entonces para hacer esta medición vamos a cortocircuitar todas las entradas y ahí vamos a conectar el cable rojo y vamos a llevar el negro a masa ok el azul en este caso que no voy a utilizar el cable de guarda lo dejo lo dejo ok entonces siendo hasta la configuración de la medición para esta prueba muchachos yo necesito ok mantener el botón rojo presionado para poder directar tensión ok pero yo no voy a estar todo el tiempo presionando entonces yo presiono el botón una vez que presiono el botón rojo presiono el botón amarillo y automáticamente se va a bloquear el el voltaje y yo puedo entonces soltar el botón rojo y él va a seguir haciendo la prueba para terminar la prueba simplemente tengo que volver a presionar el botón rojo y automáticamente termina la prueba y el equipo me va a mostrar cuánto es el el valor que obtuve y yo antes de salirme de ahí tengo que darle a la opción grabar para que esa información sea grabada en el ok en esta opción es usted el que tiene que llevar el tiempo el equipo no va a llevar el tiempo usted es el que va a establecer cuánto tiempo va a durar inyectando el voltaje ok ahora en esta opción si yo se recuerdan ustedes que nosotros seteamos para la prueba de resistencia de aislamiento seteamos tres minutos en la opción de cronometrado entonces para efectos de esta prueba acá nosotros cambiamos esto para el video para no durar tres minutos lo seteamos a 30 segundos nada más y en esta opción voy a correr hasta donde dice T ok T y tiene un paréntesis S si no me acuerdo de las conexiones le vuelvo a dar al botón amarillo y verifico cómo tengo que hacer las conexiones en el equipo ok y luego para empezar la prueba simplemente tengo que presionar el botón y automáticamente él va a llevar el tiempo que yo le seteía anteriormente ok como les comento nosotros cuando vimos el video de la configuración necesitamos tres minutos pero para este video nosotros cambiamos esa configuración y le pusimos 30 segundos nada más para que el video fuese mucho más corto entonces ustedes van a ver cómo a los 30 segundos el equipo automáticamente va a parar ok y le va a mostrar a ustedes cuál es entonces el valor de la resistencia de aislamiento ok ahí ya terminaron los 30 segundos y automáticamente en la pantalla él le va a mostrar el resultado recuerden siempre antes de salir grabar el valor para que sea añadido a la base de datos de ese motor ok y luego tenemos la opción de 3P ok 3P significa la opción trifásica bien aquí yo voy a poder medir de manera trifásica la resistencia de aislamiento pero aquí hay una particularidad para esta opción ok aquí yo voy a utilizar mis tres cables el azul el negro y el rojo ok pero para esta opción muchachos aquí lo podemos ver para esta opción el motor debe estar desconectado ok ya sea que esté desconectado para que no se confunda no es con respecto a la alimentación sino internamente desconectado es decir si lo tengo conectado en estrella el punto de neutro debe ser desconectado y si lo tengo conectado en delta la conexión delta debe ser desconectado ok porque si trato de hacer esta medición con el motor armado con el motor conectado con su conexión interna hecha va a salir una alarma en la pantalla y me va a decir que no puede funcionar porque hay un corto ok entonces para poder hacer esta medición tengo que desarmar internamente el motor ok una vez que ya lo he hecho entonces presiono el botón rojo y automáticamente va a empezar a medir la resistencia de aislamiento de L1 L2 luego va a ser L2 L3 y luego va a ser L3 entonces estamos midiendo la resistencia de aislamiento entre bobinas ok entonces una vez aquí vamos a ir adelantando un poquito para que no tardemos tanto una vez termina el equipo de hacer la medición de L1 L2 automáticamente va a registrar esa opción y va a pasar a L2 L3 entonces ahí está registrando L1 L2 y pasa entonces a realizar L2 L3 y empieza entonces el conteo también del cronómetro para hasta llegar a C ok entonces vamos a adelantar hasta aquí un poquito también llegamos terminó L2 con L3 pasamos entonces a L3 con L1 se resetea en el cronómetro vuelve a empezar y va a medir entonces ahora la resistencia de aislamiento entre L3 y L1 ok al final el equipo me va a mostrar en la pantalla el resultado para cada una de esas mediciones ok entonces ustedes van a ver una vez que termina la opción de L3 L1 el equipo le va a mostrar en la pantalla cuánto es la resistencia de L1 a L2 de L2 a L3 y de L3 a L1 cuál fue el nivel de voltaje que estuvo inyectando y aquí muchachos ustedes van a ver la corriente ok el equipo tiene una resolución de 0.1 microamperios ok esto no quiere decir que la corriente era 0 sino que la corriente era menor a 0.1 microamperios por eso es que ustedes van a ver 0.0 ok pero no quiere decir que no haya corriente sino que la resolución está por debajo de 0.1 microamperios ok bien y ahora tenemos la opción de hacer la prueba de resistencia de aislamiento ok en la opción de voltaje variable bien entonces en la opción de voltaje variable recuerden que nosotros habíamos certificado en la configuración 10 voltios si entonces cuando yo vaya a hacer cualquiera de las pruebas de resistencia de aislamiento él va a hacer esas pruebas a 10 voltios porque fue lo que yo le sé tiempo ok entonces vamos a hacer la prueba en la opción de IR ok entonces al presionar el botón él va a empezar a hacer la prueba exclusivamente a 10 voltios ok entonces aquí hay algo importante que remarcar a medida que nosotros bajamos la tensión de prueba el fondo de escala el fondo de escala para la medición de la resistencia de aislamiento también va a bajar ok entonces por eso que ustedes ven aquí para 10 voltios el fondo de escala es 2 gigas si él está midiendo una resistencia de aislamiento por arriba de 2 gigas no le va a dar el valor numérico sino que le va a decir que está por arriba de 2 gigas en el caso de hacer la prueba a 1 kilovolte que es el valor máximo que puede entregar este equipo para hacer la prueba de resistencia de aislamiento el límite superior el fondo de escala para esa resistencia de aislamiento son 200 gigas ok si estás haciendo la prueba a 1000 voltios y la resistencia de aislamiento está por arriba de 200 gigas el equipo va a mostrar aquí mayor de 200 gigas ok entonces mientras más pequeño sea el voltaje también el fondo de escala de la resistencia de aislamiento también va bajando ok pero entonces aquí usted puede hacer la prueba al voltaje que usted haya definido al final por favor recuerde siempre entonces grabar las mediciones para que no vaya a perder información ok bien ahora vamos a ver lo que es la prueba de índice de polarización o absorción de eléctrica que también viene en la E3Play 43 con esta prueba nosotros lo que vamos a hacer es verificar la capacidad que tiene el sistema de aislamiento de polarizarse que sus dipolos se puedan alinear perfectamente en función de la dirección del campo que se presenta que se genera cuando yo estoy alimentando con una señal de ese ok entonces con esta prueba yo lo que voy a verificar es si el sistema de aislamiento está resquebrajado reseco agritado fisurado etcétera bien entonces como sé yo si voy a hacer la prueba de índice de polarización o la prueba de absorción de eléctrica la norma la E3Play 43 me establece que ese valor va a venir en función de lo que yo obtuve en la prueba de resistencia de aislamiento si estoy por arriba de 5000 megaohmios voy a hacer la prueba de absorción dieléctrica y si estoy por debajo de 5000 megaohmios de la prueba de resistencia de aislamiento voy a hacer la prueba de índice de polarización ok si estoy por debajo de 5000 megaohmios entonces debo utilizar esta ecuación que está acá que sería el valor de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos entre el valor de la resistencia de aislamiento al minuto ok si voy a realizar la prueba de AD porque me dio mayor de 5000 megaohmios la prueba de resistencia de aislamiento entonces tengo varias opciones ok en el caso de el MTR 105 como ya vimos yo puedo setear el tiempo a un minuto a 30 segundos o lo puedo setear de un minuto a 15 segundos esas son las dos opciones que tengo en el MTR 105 entonces en nuestro caso está seteado a un minuto 30 segundos y en el caso de nuestros equipos agua y DX esos equipos hacen el cálculo a través de la ecuación de la resistencia de aislamiento a los 3 minutos entre la resistencia de aislamiento a los 30 segundos esto es porque la norma la IEEE 43 no limita la expresión matemática no establece de manera rígida cuál es la expresión matemática que se debe utilizar para hacer el cálculo de la absorción de la eso es por eso en nuestros equipos agua y DX nosotros utilizamos la expresión de 3 minutos a 30 segundos ok bien entonces vamos a verificar cómo realizamos la prueba de índice de polarización yo estoy ubicado en unos 500 voltios y voy a llevar mi opción hasta la opción de IP ok la conexión es la misma conexión para hacer la prueba de resistencia de aislamiento y voy a moverme hasta la opción de IP ok como ya les dije la opción de IP usted no puede modificar el tiempo usted no puede cambiar los 10 minutos ni el minuto ya el equipo viene seteado para hacer la prueba a los en la resistencia de aislamiento los 10 minutos entre la resistencia de aislamiento al minuto ok entonces entonces aquí simplemente vamos a ir un poco más adelante ustedes van a ver cómo el reloj empezó en 10 minutos y va bajando eso es lo que establece la IEEE 43 cuando el equipo llegue a 9 minutos que serían los primeros 60 segundos ahí va a registrar lo que se define como el T1 y se los va a mostrar a ustedes aquí en la pantalla le va a decir el T1 es decir la resistencia de aislamiento al minuto fue tanto eso es lo que vamos a ver ahorita aquí en la pantalla cuando llegue a los 60 segundos ahí le va a mostrar a ustedes el T1 ok entonces ya ustedes tienen el tiempo 1 asegurado vamos a ver el segundo video que por razones de tiempo obviamente lo adelantamos ok y vamos a ver aquí los últimos 20 segundos de la prueba entonces en los últimos 20 segundos de la prueba ustedes van a ver cómo al final les va a mostrar cuál es el T2 es decir el valor de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos y les va a mostrar a ustedes entonces el resultado del IP ok entonces ahí termina la prueba le da el resultado de la resistencia de aislamiento al minuto el resultado de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos y le va a dar a ustedes entonces el resultado de la prueba de índice de polarización ok en esta prueba recuerden ustedes no hay manera de modificar estos tiempos porque según la norma es 10 minutos al minuto ok y recuerden también al final por favor grabar para que ustedes no vayan a perder esa información ok luego si quiero hacer la prueba de absorción eléctrica entonces recuerden que nosotros seteamos que el T2 sea 30 segundos para esta prueba siempre el T1 es 60 segundos ok entonces la conexión es la misma para la prueba de IP y para la prueba de resistencia de aislamiento nos ubicamos en la opción de absorción de eléctrica y simplemente presionamos el botón ok entonces va a empezar a apuntar siempre desde los 60 segundos porque para esta prueba el T1 es invariable son 60 segundos y como nosotros escogimos 30 segundos para hacer el cálculo de la absorción dieléctrica en la configuración entonces a los 30 segundos me va a mostrar cuánto es el valor de la absorción dieléctrica ok entonces ahí ustedes tienen el valor de los 30 segundos una vez que termine el reloj con los 60 segundos ya consumidos entonces ustedes van a ver en pantalla cuánto es el valor de la absorción dieléctrica bien ahí está entonces a los 60 segundos tuvimos 645 a los 30 segundos tenemos 521 y la relación entre ambas me da 1.25 entonces recuerden siempre al final grabar para que esa información sea adjuntada a la base bien ¿qué es lo que establece la ITPLAY 43 como criterio para usted saber si el equipo pasa o no pasa la prueba? según la ITPLAY 43 nosotros debemos saber primero cuál es la clase de aislamiento del motor si es clase A si tengo un motor clase A entonces el mínimo establecido para ese tipo de motor es 1.5 y para los demás tipos de clase de aislamiento el B, C, D, F, L, H etc. el mínimo es 2 entonces con esta información que ustedes tienen acá se puede hacer el match y se puede comparar si el equipo entonces con los resultados obtenidos pasa o no pasa la prueba ¿ok? importante con respecto a esta prueba tengo que tener mucho cuidado con respecto a la carga residual ¿ok? tengo que asegurarme de que el motor esté completamente descargado si es que yo necesito repetir la prueba porque cargas residuales pueden alterar la medición ¿ok? entonces como me aseguro yo la norma establece que yo necesito tomar cortocircuitar todas las entradas del motor y llevar ese punto a un punto sólidamente conectado a tierra por dos horas o cuatro veces el tiempo que duró la última prueba y de esa manera yo me aseguro entonces que el motor está completamente descargado para poder repetir el procedimiento ¿ok? si tomamos en cuenta lo que dice la norma ya sabemos cuáles son los límites los acabamos de ver en la tabla anterior pero en la práctica muchachos todo motor que dé por arriba de uno se deja trabajar ¿ok? porque significa matemáticamente significa que la resistencia de aislamiento a los diez minutos o la resistencia de aislamiento al minuto en este caso si estoy calculando la absorción eléctrica fue un tanto mayor que la resistencia de aislamiento a los treinta segundos ¿ok? entonces eso significa que en algún grado el sistema de aislamiento se pudo polarizar quizás en un muy pequeño grado pero se pudo polarizar entonces esos motores que me dan mayor que uno yo los dejo trabajando por supuesto debo llevarlos monitoreados de cerca para ver cómo se va degradando el sistema de aislamiento ¿no? lo que sí no me puede dar es uno o menor que uno porque eso significa entonces ya que estructuralmente el sistema de aislamiento está completamente degradado ¿ok? y otro punto es que en la norma en la D-43 usted no va a conseguir una tabla como la que vimos anteriormente para la absorción de eléctrica no existe no está una tabla de mínimos para la absorción de eléctrica lo que se recomienda es que los valores de AD sean muy cercanos a los que se establecen para el IP entonces para efectos prácticos nosotros tomamos en consideración los mismos límites mínimos del IP para el AD ¿ok? ahora veamos cómo utilizamos el voltímetro el equipo como voltímetro y cómo verificamos la secuencia de fase en teoría muchachos los motores los fabricantes de motores nos dicen que el motor que yo estoy comprando puede soportar un más menos 10% del voltaje nominal ¿ok? pero yo necesito alimentar el motor con el voltaje más parecido más constante con respecto a su voltaje nominal ¿ok? eso tanto en nivel de voltaje como en desbalance de voltaje en desbalance de voltaje también la norma la NEMA MG1 me dice que yo siempre debo trabajar con un voltaje con un desbalance de voltaje por debajo del 2% cualquier variación tanto en el nivel de voltaje como en el desbalance de voltaje se va a traducir en sobrecalentamiento ¿ok? y esto muchachos va a traer como consecuencia que el funcionamiento del motor el desempeño del motor se va a ver afectado porque va a cambiar la eficiencia va a cambiar el factor de potencia van a aumentar las pérdidas entonces un punto súper importante a tener monitoreado y a llevar bien controlado es el nivel de voltaje que yo estoy utilizando para alimentar mi motor ¿ok? entonces el equipo nos puede ayudar a verificar ese nivel de voltaje de alimentación entonces si yo quiero medir el voltaje yo llevo el selector a la opción de voltaje ¿ok? y aquí vamos a ver que tenemos varias opciones para medir ¿ok? yo voy a hacer pausa acá y aquí ustedes van a ver tres opciones ¿sí? vamos a tener una opción que tiene una señal alterna junto con una señal continua y esto se conoce como el TRMS ¿ok? o en su traducción en español el verdadero valor del RMS ¿ok? y en esta opción el equipo es capaz de medir el valor RMS de cualquier señal sinusoidal o cualquier señal alterna y va a incluir en la medición cualquier componente directa que tenga esa señal ¿ok? entonces aquí va a medir tanto la parte alterna como cualquier componente directa que tenga la señal ¿ok? igual que en todas las mediciones si yo quiero saber cuál va a ser la configuración de mis cables yo simplemente le voy a un botón amarillo ¿ok? y en esta opción como les comento yo voy a medir el TRMS el valor real de RMS que incluye cualquier componente directa que tenga esa opción ¿ok? entonces yo grabo la medición si quiero medir solamente el valor RMS de la señal sinusoidal pues escojo solamente la señal sinusoidal y si voy a medir una señal directa pues simplemente selecciono la opción de medición directa el equipo este equipo puede medir desde 10 milivoltios hasta 1000 voltios en alterna y puede medir desde 0 voltios hasta 1000 voltios en corte ¿ok? bien ahora ¿cómo vamos a determinar nosotros la secuencia de fase? nos ubicamos también en la misma opción ¿ok? y vamos a mover el selector hasta que lleguemos a una opción de un círculo con flechas ¿ok? de un círculo construido con flechas que ustedes están viendo ahí en pantalla ¿ok? entonces ahí voy a necesitar los tres cables ¿ok? porque obviamente tengo que medir las tres fases ¿ok? los tres terminales de entrada de alimentación y ustedes van a ver en la pantalla como a medida que usted hace la conexión en la pantalla va a aparecer la secuencia de fase aquí vamos a tener una secuencia de fase L1 L2 L3 es decir una secuencia de fase positiva ¿ok? porque está pasando primero por la referencia está pasando 1 luego está pasando 2 y luego está pasando 3 ¿ok? si estuviese en una secuencia negativa en la pantalla me va a aparecer L3 L2 y L1 porque pasa primero L3 luego pasa L2 y luego por último pasa L1 ¿ok? por la referencia entonces a partir de esta opción yo puedo determinar con claridad si mi secuencia de fase en la alimentación es una secuencia de fase positiva o si es una secuencia de fase negativa ¿ok? al final por supuesto volvemos a grabar bien ahora esto viene en consola de segway ligado lo que es el sentido de giro del motor yo hay hay aplicaciones estimados que son altamente críticas en cuanto al sentido de giro si yo no lo hago girar en el sentido correcto la carga no sirve y en el peor de los casos si lo hago girar en el sentido incorrecto puedo dañar la carga ¿ok? entonces lo primero que debo entender es cuál va a ser el sentido de giro de mi carga y para establecer el sentido de giro tengo que irme a la norma porque yo puedo establecer el sentido de giro desde varias perspectivas entonces para evitar confusiones la norma me dice que el sentido de giro viene establecido desde el lado acople del motor del motor yo me tengo que parar enfrente del lado acople es decir voy a de este lado hacia el motor que este es el lado acople y así es como yo voy a determinar el sentido de giro es decir el sentido antihorario será hacia la izquierda y el sentido horario será hacia la derecha ¿ok? en caso en el que el motor tenga una extensión en ambos lados y yo no sé cuál es el lado acople entonces la norma define el lado acople como el lado que tiene el diámetro del eje más grande ¿ok? ese será entonces mi lado acople en caso de que el diámetro sea el mismo en ambas extensiones entonces el lado acople va a ser el lado opuesto a donde está el ventilador del motor ¿ok? y de esa manera yo ya defino con claridad cómo va a ser mi referencia para yo poder saber si el sentido si el giro es horario o anti ¿ok? entonces el equipo para poder hacer esta medición yo voy a conectar el equipo voy a llevar el selector hasta la opción de medidor de giro ¿ok? y en esta opción entonces yo voy a conectar mis tres cables los tres cables van a estar conectados al equipo y van a estar conectados al motor ¿ok? y de alguna manera yo tengo que hacer girar el eje del motor ¿ok? aquí no tiene que darle usted nunca al botón test ni mucho menos aquí simplemente usted tiene que buscar la manera de poder hacer girar el motor ¿ok? entonces ahí lo estamos girando en sentido antihorario y el equipo me dice que en sentido antihorario para que ese motor gire en sentido antihorario yo debo alimentarlo N1 N2 N3 es decir en secuencia positiva ¿ok? ahora si le damos en sentido horario vamos a girarlo en sentido contrario ¿ok? y ahí lo estamos girando en sentido contrario entonces para girar en ese sentido entonces yo debería alimentar este motor en N3 N2 N1 entonces esta esta prueba junto con la prueba de secuencia de fase se complementa y de esta manera yo puedo asegurarme que desde el principio del primer toque ese motor va a girar en el sentido que yo quiero que gire porque muchas veces nosotros hacemos lo que se llama el boom test que es simplemente conecto el motor como sea y le doy un toque y veo para dónde está girando si tengo mucha suerte gira en el sentido que yo quiero que gire pero si veo que está girando en sentido contrario pues simplemente lo que hago es cambiar dos fases y ya sé que va a girar en sentido correcto pero como les comentaba anteriormente hay aplicaciones donde aunque sea un giro en sentido contrario puede dañar la cara entonces no me puedo dar ese look entonces a través de esta opción que tiene el MTR 105 yo puedo determinar desde el principio sin necesidad de hacer el boom test puedo determinar y asegurarme que el motor va a girar en el sentido que quiero que gire ¿ok? ahora veamos la medición de continuidad y de resistencia a través de continuidad y la prueba de diodos ¿ok? entonces yo puedo medir la resistencia de mi bobina a través de la prueba de continuidad yo lo puedo hacer sin embargo aquí hay ciertas cosas que tomar en cuenta porque cuando yo hago la medición de resistencia bajo esta modalidad hay ciertos aspectos que van a alterar esa medición empezando por la resistencia de los cables de medición ¿ok? entonces lo primero que se recomienda para hacer esta medición es antes de hacerla es anular la resistencia de los cables de medición que ya vamos a ver cómo se hace ¿ok? pero también tengo el problema de la resistencia de contacto no siempre yo voy a conectar las pinzas de la misma manera con la misma presión en el mismo ángulo por lo tanto siempre voy a tener una variación en la resistencia de contacto y esa variación se va a ver reflejada en la lectura de la resistencia que yo estoy midiendo ¿ok? y esta opción por lo general se utiliza cuando el motor está desarmado ¿ok? para hacer la medición bobina a bobina ¿ok? no lo vamos a hacer entre terminales sino bobina a bobina es lo que generalmente se suele hacer con esta medición ¿ok? pero como esta medición no es tan precisa muchachos esto nos puede dar un valor relativamente bueno si estamos midiendo en el orden de los ohmios ¿ok? y en el orden de los ohmios están los motores pequeños ¿ok? muy pequeños vamos a ver más adelante que la resistencia de un conductor viene en función de su sección transversal si la sección transversal disminuye es muy pequeña la resistencia es más alta ¿ok? entonces para motores pequeños pudiéramos hacer la medición de la resistencia a través de esta técnica ¿ok? pero para los motores grandes donde la sección transversal del conductor aumenta por lo tanto la resistencia va a disminuir y va a estar por el orden de los mili ohmios no se recomienda hacer la medición de resistencia a través de esta prueba sino a través de la prueba del método Kelvin que vamos a ver un poco más ¿ok? entonces para hacer esta prueba nosotros vamos lo primero que tenemos que hacer es anular cancelar la resistencia de los cables ¿ok? y eso lo vamos a hacer bajo la siguiente maniobra simplemente vamos a cortocircuitar los terminales de medición ¿ok? los cortocircuitos y voy a medir en esas condiciones ¿ok? entonces al medir en esas condiciones el equipo automáticamente va a sustraer va a eliminar ese valor de resistencia de la medición porque él sabe ya que esa es la resistencia de los cables ¿ok? entonces acá vamos a tener varias opciones yo puedo hacer esta medición de resistencia de ohmica la puedo hacer a 200 miliamperios o a 20 miliamperios yo lo puedo cambiar aquí presionando este botón esto va a cambiar de 200 miliamperios a 20 miliamperios ¿ok? por supuesto si lo hago a 200 miliamperios pues va a consumir más energía de las baterías ¿ok? y esta medición se puede hacer unidireccionalmente o bidireccionalmente vamos a ver un poco más adelante cuál es el beneficio y la diferencia que hay entre hacerlo de una manera u otra ¿ok? pero entonces lo podemos hacer de manera unidireccional o de manera bidireccional y aquí yo también puedo establecer una alarma en caso de que el equipo esté midiendo una resistencia por arriba de lo que yo establezca si yo le doy a este botón se van van a aparecer ciertas opciones va a decir 2 ohmios 5 ohmios 10 ohmios si yo lo que estoy midiendo queda por arriba de lo que establece esto entonces una alarma sonora o una alarma visual se va a activar para decirle a usted mire señor aquí estamos midiendo algo que está por arriba del límite que usted estableció ok entonces ahí estamos conectando al equipo ok entre dos entradas del motor y hacemos la medición le damos a medir y el equipo me va a medir automáticamente y me va a mostrar el resultado ok yo grabo y eso va a ir a la base de datos esa es la medición unidireccional si quiero la medición bidireccional el procedimiento es exactamente el mismo tengo que anular la resistencia de los cables ok primero antes de hacer cualquier medición de resistencia a través de la medición de continuidad tengo que anular la resistencia de los cables y a partir de ahí si puedo entonces realizar la medición ok entonces ahí estoy anulando la resistencia de los cables le doy a la opción medir el equipo automáticamente sustrae ese valor de la medición conecto las pinzas y entonces estoy en la opción bidireccional ok las pinzas van conectadas de igual manera y en la opción bidireccional ustedes se van a dar cuenta como en la pantalla aquí en la parte de abajo va a haber una flechita que está en un sentido y una flechita que está en otro sentido ok eso es lo que les está diciendo esto no aparecía en la unidireccional eso es lo que les está diciendo entonces es que está midiendo de manera bidireccional ok al final grabamos y eso va entonces a la base ok también en esta opción yo puedo medir los diodos puedo verificar diodos ok entonces recuerden ustedes que los diodos son dispositivos eléctricos que permiten la circulación de corriente en un solo sentido ok no pueden manejar corriente en sentido contrario entonces nosotros podemos verificar si el diodo está funcionando a través de una medición rápida de voltaje si yo alimento el diodo por su extremo positivo y tengo la referencia en su extremo negativo el diodo va a conducir y yo voy a ver en la pantalla una caída de tensión que está entre 0.5 y 0.6 volt si está todo trabajando sin ningún problema ok si yo cambio la alimentación y ahora pongo el positivo en el terminal negativo del diodo y el negativo en el positivo eso o sea significaría eléctricamente que la corriente está circulando en el sentido contrario pero el diodo no puede manejar corriente en sentido contrario entonces en sentido contrario cuando yo mida si el diodo está trabajando sin ningún problema debería aparecer en la pantalla circuito abierto ok porque el diodo no está permitiendo la circulación de corriente en ese sentido entonces ahí yo puedo determinar si el diodo está funcionando de manera adecuada si en ambas direcciones yo leo 0 voltios significa que el diodo está en corto está dañado y si en ambas direcciones yo leo circuito abierto significa también que el motor el disculpe en el diodo está dañado ok entonces de esta manera yo también puedo verificar si el diodo está o no está funcionando de manera adecuada entonces veamos cómo voy a medir yo el funcionamiento del diodo me voy a la opción de continuidad y elijo la opción de diodo que ustedes ven acá voy a utilizar solamente dos puntas y nosotros utilizamos un circuito integrado para hacer la medición ok ahí ustedes pueden ver el diodo y vamos a verificar su funcionamiento a través de sus terminales en la parte posterior entonces en ese sentido tengo circuito abierto si mido en sentido contrario entonces ahora tengo 0.41 ok entonces ese diodo está funcionando sin problema ok si me diera en ambos sentidos 0 el diodo está en corto si me diera en ambos sentidos circuito abierto el diodo está abierto ok bien ahora veamos la medición de la resistencia bajo el método Kelvin o el método DLRO bien este método como les comentaba se utiliza para hacer una medición precisa una medición bien exacta de la resistencia de la bobina ok cuando yo tengo bobinas que están por el orden de los miliohnios la medición por el método de continuidad no me sirve va a tener muchísimos errores entonces yo necesito realizarlo a través de una técnica mucho más precisa y esa es precisamente el método Kelvin ok y esto es porque si ustedes ven el circuito equivalente que es este que está acá ya nosotros no vamos a inyectar el voltaje y vamos a leer la corriente por los mismos cables sino que ahora tenemos dos cables para inyectar voltaje y tenemos dos cables distintos para leer la corriente ok eso hace que la resistencia de los cables yo pueda despreciarla desaparece de mis cálculos y también pueda eliminar la resistencia de contacto ok entonces al final yo estaré leyendo exclusivamente la resistencia de la bobina que quiero medir ok entonces esta es la manera más precisa de hacer esa medición a través del método Kelvin esta medición también se puede hacer de manera unidireccional o bidireccional ok y ya vamos a ver más adelante cuál es el beneficio de hacer la medición de manera bidireccional ok entonces para hacer la medición a través del método Kelvin aquí como la resistencia de los cables no entra en el cálculo es despreciable no tengo que hacer ninguna anulación de resistencia aquí puedo medir de manera directa ok aquí puedo medir de manera inmediata no tengo que hacer la anulación de los cables porque ya el método Kelvin su propia configuración eléctrica me lo permite ok entonces acá voy a regresar un tanto tenemos varias opciones vamos a poder medir de manera unidireccional y podemos medir de manera bidireccional y tenemos dos opciones yo puedo medir en automático o puedo medir en manual ok ya vamos a ver como cuál es la diferencia y ustedes van a ver acá dos campos en rojo estas que son que dicen C son los cables que miden corriente si no ven que el circuito está cerrado lo va a mostrar en rojo y las que dicen P son las que están inyectando voltaje si ven el circuito abierto entonces también se va a mostrar en rojo la única manera que usted pueda medir es que ambos campos estén en verde ok entonces en ese punto los campos están en verde si no recuerdo cómo es la configuración voy a mi botón amarillo veo la configuración hago la conexión en el motor bien y entonces voy a medir ahorita voy a medir de manera unidireccional si estoy entre dos entradas del motor y como no está en auto yo soy el que le tengo que decir que mida ok él puede ver esto en verde pero si no está en auto soy yo el que le tengo que decir que mida si presiono para que esté en modo auto él automáticamente cuando estas dos opciones estén en verde automáticamente lo va a medir ok y lo mismo pasa si lo hacemos de manera bidireccional ok si estaba como estaba en auto al pasarlo bidireccional automáticamente como estas dos opciones estaban en verde mide ok si lo paso a que sea manual va a medir únicamente si es que yo le digo bien bien y por supuesto no se olviden de grabar perfecto ahora veamos cuál es la el beneficio de hacer esta medición de manera bidireccional hay un efecto eléctrico que se llama el efecto SIVEC ok y el efecto SIVEC lo que me dice es que cuando yo tengo cambios de temperatura en un conductor voy a tener cambios de voltaje voy a tener caídas de voltaje y al revés cuando tengo cambios de voltaje voy a tener cambios de temperatura entonces si eso se presenta en alguno de los conductores del motor entonces si yo mido en un solo sentido yo voy a tener el voltaje va a ser I por R más una caída de tensión que voy a tener en algún punto en ese conductor porque de repente tengo un punto caliente por ejemplo ok entonces si hago en un solo sentido la medición voy a tener ese voltaje adicional producto de esa variación de temperatura pero si lo hago bidireccionalmente entonces voy a tener en un sentido la suma de ese voltaje adicional y en sentido contrario va a ser la resta de ese voltaje adicional entonces si yo hago el promedio puedo descartar este esta variación que tengo y entonces al final voy a tener una medición muchísimo más exacta con respecto a la determinación de la resistencia ómica de ese conductor ok entonces este es el beneficio que nosotros tenemos por medir de manera bidireccional bien por último muchachos vamos a ver lo que es inductancia y capacitancia y la inductancia es pues una variable eléctrica que me va a permitir a mí verificar problemas de permíteme acá problemas de bobinas invertidas ok excentricidad si es que a través del RIC test por ejemplo que estamos midiendo inductancia puedo determinarse ahí excentricidad estática dinámica quizás puedo ver si hay barra rota ok pero es importante lo siguiente yo con las pruebas de inductancia puedo verificar bobinas en corto ok en corto pero no me detecta puntos débiles entre la resistencia entre espiras ok lo único la única prueba según la norma la única prueba que va a permitir detectar puntos débiles de aislamiento entre espiras es la prueba de solos ok con la prueba de inductancia yo puedo verificar cortos pero ya que el motor esté en corto ya lo que me está diciendo que el motor murió y no me permite tomar ninguna decisión predictiva ok si quiero información predictiva necesito hacer la prueba de solos para verificar esos puntos débiles de aislamiento antes de llegar al punto de falla al punto de ok pero esta medición nos puede ayudar a través de la tendencia como establece la norma a tener información variaciones en estas mediciones me pueden indicar que ya puedo tener algún tipo de problemas en la bobina y la medición de inductancia es mucho más susceptible a cambios en la bobina porque como ustedes pueden ver depende es linealmente proporcional al cuadrado del número de vueltas en cambio la resistencia es linealmente proporcional a la longitud del cambio entonces cualquier cambio que yo tenga en la bobina va a ser mucho más intenso en la lectura de la inductancia porque está variando de manera exponencial ok y lo mismo pasa con la capacitancia la capacitancia me va a dar una referencia de que tan contaminado puede estar mi motor ok y es útil única y exclusivamente por tendencia una sola medición de capacitancia a mi no me dice nada yo necesito tener tendencia para poder verificar que es lo que está pasando con el motor si el aumento en la capacitancia puede venir en función de aumento de la contaminación humedad estructura del aislamiento de laminación del aislamiento ok y disminución de la capacitancia me puede decir ya que el aislamiento del motor se está envejeciendo ok pero eso lo puedo ver yo única y exclusivamente a través de tendencia entonces para la medición de inductancia y capacitancia yo voy a llevar mi selector a la opción lcr ok y acá vamos a tener varias opciones aquí vamos a utilizar solamente dos cables ok hacemos la conexión de los cables y aquí vamos a tener varias opciones lo primero que tenemos que hacer para esta opción es calibrar el equipo ok y la calibración viene en este botón a la mano derecha yo lo presiono y el equipo me dice que vamos a calibrar con las pinzas abiertas el circuito debe estar abierto ok entonces él va a calibrar con las pinzas abiertas una vez que termine la calibración con las pinzas abiertas le va a decir a ustedes un mensaje que la calibración fue exitosa listo inmediatamente después voy a presionar el botón amarillo y ahora me dice que vamos a calibrar en cortocircuito yo tengo que cortocircuitar las entradas y voy a presionar nuevamente el botón de calibración ok esto tengo que hacerlo este procedimiento tengo que hacerlo cada vez que yo apague y vuelva a prender el equipo ok si voy a medir varios motores pero apague el motor apague el equipo tengo que volver a hacer este proceso de calibración ok entonces ya está calibrado en cortocircuito y ahora sí puedo proceder a medir ok entonces acá voy a darle pausa acá tenemos varias opciones a mano izquierda nosotros tenemos la opción de seleccionar cuál es la frecuencia que vamos a utilizar para hacer las pruebas este equipo tiene dos opciones 1000 Hz o 120 Hz ok independientemente del nivel de frecuencia que usted opte como estas mediciones son útiles por tendencia la recomendación es que independientemente de cuál sea la que usted escoja la que usted escoja la primera vez se tiene que mantener en las mediciones subsecuentes ok si usted en la primera medición eligió 1000 Hz para ese motor de ahí en adelante para ese motor debe elegir 1000 Hz para que las mediciones puedan ser comparables lo mismo pasa si elige 120 Hz entonces acá ustedes van a tener una opción que dice auto ¿qué pasa en esta opción? en esta opción usted va a conectar lo que es el circuito eléctrico que usted vaya a conectar puede ser un motor puede ser un circuito puede ser una bancada capacitiva el circuito eléctrico que usted vaya a conectar y cuando usted le dé a medir en auto él le va a mostrar en la pantalla cuál es el efecto en cuanto a reactancia o resistencia preponderante en ese circuito eléctrico es decir por ejemplo si vamos a medir un motor donde sabemos que el efecto reactivo preponderante es el inductivo él va a medir en auto la inductancia y se lo va a mostrar si medimos un cable por ejemplo donde el efecto eléctrico preponderante es el resistivo en auto él le va a medir aquí la resistencia entonces en la opción auto lo que le va a permitir es saber cuál es el tipo de carga que usted tiene conectada al MTR 105 si es resistiva inductiva o capacitiva ¿ok? entonces en este caso estamos en auto conectamos las dos pinzas a mi motor y si yo le doy a medir ahí en auto pues obviamente me va a medir la inductancia porque un motor es principalmente inductivo ¿ok? entonces al medir él me muestra la inductancia ¿ok? si paso a inductancia si muevo a la opción de inductancia entonces él va a medir la inductancia del circuito que esté conectado ¿ok? en este caso es el mismo que estaba anteriormente por lo tanto la inductancia va a ser exactamente la misma y si paso a la capacitancia entonces ahora él va a medir la capacitancia de este circuito importante para hacer la conexión para la medición de la capacitancia yo no voy a medir la capacitancia entre las entre dos puntas de entrada del motor yo voy a medir la capacitancia entre cualquier punta de entrada del motor con respecto a tierra ¿ok? yo puedo conectar la pinza roja a la entrada 1 a la entrada 2 o a la entrada 3 es indiferente y la pinza de referencia tiene que estar en tierra en masa ¿ok? y así es como voy a hacer la conexión para poder medir capacitancia ¿ok? entonces una vez que cambio la configuración de las pinzas entonces el equipo me va a medir la inductancia la capacitancia ¿ok? entonces esa es la manera de la medición de inductancia y capacitancia aquí simplemente al final del video vamos a tener el ejemplo de ¿qué pasa si yo ahora conecto en vez de un motor voy a conectar un cable eso que ustedes están viendo ahí es un cable ¿sí? un cable normal de un metro de longitud si yo le doy en auto para que mide ese cable como es un cable entonces en auto el equipo me va a decir que es una carga resistible ¿ok? que tiene una resistencia por debajo de 0.1 ohms ¿ok? bien muchachos entonces en resumen nosotros tenemos en el mercado ustedes pueden conseguir en el mercado equipos que miden resistencia al aislamiento equipos que miden el sentido de giro multímetro cualquier cantidad de multímetro equipo para medir inductancia capacitancia y resistencia equipo para el método Kelvin cualquier cantidad de equipo para medir temperatura y secuencímetro ¿ok? hay un equipo para cada una de las pruebas que nosotros acabamos de mostrar nosotros con el MTR-105 estamos ofreciendo un solo equipo para hacer todas esas pruebas de allí su versatilidad ¿ok? entonces los beneficios más importantes que nosotros tenemos con el MTR-105 en primer lugar es que puede trabajar con pilas recargables ¿ok? con baterías recargables así que usted no tiene que estar comprando pilas constantemente los controles como ustedes están viendo son sumamente sencillos son sumamente intuitivos es muy fácil de manejar este equipo hace la corrección de temperatura según lo especificado en la EEE-43 esto es un punto importantísimo en cuanto a las virtudes que tiene el MTR-105 puede operar hasta 3000 metros sobre el nivel del mar es ligero y portátil como les comento pesará máximo un kilo puede grabar hasta 256 motores en su base de datos y lo más importante es que con el MTR-105 usted va a tener un solo instrumento para calibrar usted va a tener un solo instrumento que transportar y usted va a tener un solo instrumento que conectar ¿ok? así que básicamente esto es siete equipos en uno ¿ok? y ahí su gran beneficio ¿ok? bien muchachos esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy Karen te concedo la palabra para lo que sigue muchísimas gracias José excelente información te comento que tenemos muchísimas preguntas y bueno ya que no tenemos tanto tiempo vamos a tratar de contestar lo que más se pueda y las demás que no logren contestarse las vamos a estar enviando por correo antes de pasar a esa sesión de preguntas les queremos recordar que de hecho tenemos nuestras certificaciones verificadas la página la pueden ver en pantalla csa megerbaker.com para más información o pueden consultar los detalles directamente con su representante porque es importante verificarse bueno porque ahora estas certificaciones contienen el número de registro fecha de expiración el logo de EASA y el contenido actualizado de las normas y los estándares entonces es muy importante estar bien al día con este tipo de información bien la siguiente diapositiva pueden ver ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales estamos como meger csa para que estén al tanto de todas nuestras iniciativas y actividades que estamos teniendo también si quieren compartir fotografías en campo para nosotros después republicarlas por favor envíenlas directamente estamos en facebook en instagram y también estamos en youtube así que esperamos que estén en contacto con nosotros y bueno ahora sí vamos a darle paso a nuestras preguntas les quiero recordar por ahí también me siguen preguntando que si pueden recibir la copia de esta presentación claro que sí de hecho al final vamos a lanzar una encuesta en la cual ustedes pueden indicar que quieren y que solicitan la copia de esta presentación y así la van a recibir a través de su representante local igual si tienen el contacto directo lo pueden hacer con ellos y la grabación está disponible el día de mañana les va a llegar una notificación a su correo en cuanto esté lista ahora sí le doy la palabra a Luis que va a comenzar con la sesión de preguntas adelante Luis gracias Karen bueno tenemos la primera pregunta que nos dice hasta qué rango puedo realizar la prueba de aislamiento en un motor depende de los HP y voltaje operación y si esto cumple para cualquier motor adelante José bien a ver este equipo el MTR 105 viene pensado para motores de baja tensión y de hasta 500 HP ok ese es el rango para el cual está pensado el MTR 105 en cuanto a la capacidad de voltaje que tiene el MTR 105 nosotros podemos inyectar hasta 1000 voltios ok eso es lo que podemos inyectar nosotros con el MTR el voltaje máximo que podemos inyectar con el MTR 105 ya si nos apegamos a lo que dice la norma la E343 siendo nuestros siendo los motores que vamos a probar con el MTR motores de baja tensión pues la norma establece que ellos nosotros deberíamos inyectar 500 voltios para este tipo de motores ok pero en caso de que el fabricante en el brochure o en el manual del motor le diga a usted que para ese motor por ejemplo de 660 voltios por decir ese motor usted tiene que hacer la prueba de megado a 660 voltios porque es lo que le está diciendo el fabricante entonces usted tiene la posibilidad de configurar el MTR 105 para poder hacer la medición a 660 voltios como lo pide el fabricante ok adelante Luis bien la siguiente pregunta dice ¿cómo me doy cuenta que es el T2? si durante la prueba se llega al ajuste de resistencia seleccionado ¿la prueba para o continúa? a ver el T2 recuerden que vamos a ver las dos pruebas que tienen tiempo involucrado la primera prueba que tiene tiempo involucrado es la prueba de índice de polarización el T1 del índice de polarización es la resistencia de aislamiento al minuto y el T2 es la resistencia de aislamiento a los 10 minutos en esa prueba de IP usted no puede cambiar el T2 ni el T1 ok son en esa prueba los tiempos son fijos constantes y no son configurables ahora pasemos a la prueba de absorción de eléctrica ahí si podemos configurar uno de esos tiempos en la prueba de absorción de eléctrica el T1 siempre siempre el T1 va a ser 60 segundos ok yo voy a llegar siempre a 60 segundos ok esa es invariable usted no lo puede cambiar usted puede cambiar es el T2 en la configuración usted puede cambiar a 30 segundos o a 15 segundos según su criterio usted puede establecer cuál es a qué tiempo el motor va a tomar la lectura de la segunda resistencia de eléctrico entonces el T1 va a ser 60 segundos siempre para la absorción de eléctrica siempre el T2 usted lo define en la configuración si va a ser 30 segundos o va a ser 15 segundos adelante ok la siguiente pregunta tenemos ¿se puede determinar el sentido de giro con el estator desarmado es decir sin el rotor presente? gracias precisamente para usted definir el sentido de giro necesita girar el rotor o sea si el rotor no está presente es imposible que usted pueda definir el sentido de giro del motor a través de este método a través de estas mediciones usted necesita es mandatorio que el rotor esté instalado en el motor para usted poder detectar el sentido de giro y si el rotor está instalado pero el estator está desconectado o sea el punto de la estrella del neutro si es que está conectado la estrella o los puntos del delta están desconectados no va a tener usted lectura porque el rotor el campo no está no está conectado entonces por más que usted tenga el rotor instalado pero si el estator está desconectado usted por más que haga girar lo más rápido posible el rotor usted no va a tener lectura en el MTR-106 siguiente bien pasamos a la siguiente dice para realizar la corrección automática de temperatura existen rangos de temperatura de los cuales depende la corrección es decir si la temperatura está entre 0 y 40 grados centígrados utiliza una fórmula o si está arriba de 40 utiliza otra fórmula para su corrección bien interesante la pregunta a ver si el material es termoplástico ok la norma establece una sola fórmula para hacer la corrección independientemente de que esté por arriba o por debajo de 40 grados centígrados es una sola fórmula ahora si el material es termoestable hay dos fórmulas distintas para hacer la corrección por arriba de 40 grados centígrados hay una fórmula y por debajo de 40 grados centígrados hay otra ok entonces si hay diferencias si es que estamos hablando específicamente de un material termoestable en el caso del material termoplástico la ecuación es una sola independientemente si estoy por arriba o por debajo de 40 grados ok José tenemos la siguiente pregunta para el caso de motores de corriente continua se tiene devanados de campo armadura interpolos la pregunta es se tiene que tomar la temperatura de dichos devanados para la medición o solo se toma la temperatura externa del motor a ver para hacer la corrección muchachos nosotros tenemos que tomar siempre la temperatura del devanado debemos tener la posibilidad de o censar o poder proyectar cuál es la temperatura del devanado porque la temperatura que a mí me interesa tener como referencia es precisamente la temperatura del devanado si estoy midiendo en la carcasa en la superficie del motor obviamente vamos a suponer que el motor venga saliendo de operación el motor está caliente y el calor va de la parte interna a la parte externa pero yo estoy midiendo alejado a la bobina estoy midiendo en la carcasa y siempre hay una una pérdida de calor se está disipando el calor desde donde se está produciendo que es en la bobina hasta donde yo estoy midiendo que es en la carcasa entonces en esos casos cuando yo voy a medir en la carcasa se recomienda siempre sumarle a esa medición un factor que puede estar entre 10 y 20 grados de tal manera de yo poder estimar de una manera un tonto más precisa cuánto es la temperatura real de la bobina ok porque lo que yo voy a medir en la carcasa pues no es para nada la la temperatura de la bobina y lo que yo necesito utilizar como referencia como temperatura de referencia para hacer la corrección es lo más cercano posible a la temperatura que tiene la bobina así que ese es el factor que usted no lo va a conseguir en ninguna norma ese factor de 10 a 20 grados por arriba no está en ninguna norma porque depende del tamaño del motor del frame de los materiales del diseño etcétera etcétera pero es una regla que se sirve que se sirve en campo y que nos ayuda a hacer una estimación medianamente precisa de la temperatura de la bobina excelente la siguiente dice ¿cómo se usaría el terminal de guarda y dónde se conectaría en el motor? a ver el terminal de guarda se utiliza para determinar para separar la corriente que está circulando por la superficie del cuerpo que estamos midiendo ok y separar esa corriente de la corriente que se está fugando por el sistema de aislamiento ok entonces de alguna manera el terminal de guarda nos ayuda a determinar la contaminación que puede o no puede haber sobre el dispositivo que yo estoy midiendo ok cuando estamos hablando del motor específicamente del motor nosotros necesitaríamos un material semiconductor que nosotros pudiéramos utilizar para abrazar el frame del motor ok para abrazar la carcasa del motor y yo debería conectar ahí la punta de guarda para identificar si es que se está fugando algún tipo alguna porción de esa corriente a través de la superficie ahora desde el punto de vista predictivo estimado cuando nosotros estamos haciendo la medición de la resistencia de bobina a masa independientemente de que la corriente de fuga se esté fugando por la contaminación o se esté fugando a través de material que está degradado desde el punto de vista predictivo a mí no me da mucha información que sea por contaminación o que sea por por efectos de que ya el sistema de aislamiento está degradado porque independientemente de eso el motor tiene que salir a mantenimiento que yo tengo que independientemente que esté contaminado que sea el sistema de aislamiento el material de aislamiento ese motor tiene que salir a mantenimiento usted tiene que abrirlo tiene que inspeccionarlo tiene que ver si es contaminación hay que lavarlo con con eléctrico hacer su tratamiento térmico rebanizarlo meterno al horno etcétera etcétera si ve que no está contaminado pues ya sabemos que es el sistema de aislamiento hay que hacerle entonces su mantenimiento y su impregnación nuevamente pero independientemente de que sea una cosa u otra el equipo tiene que salir a mantenimiento entonces se puede utilizar si se puede utilizar y usted puede determinar si es que hay algún en alguna porción en algún grado en algún porcentaje hay corriente de fuga que se está yendo a través de la superficie pero si no detecta igual hay que ver por qué se está yendo y hay que mandar el mantenimiento el motor a a mantenimiento ok José vamos con la siguiente pregunta nos dice que para hacer la medición de resistencia de aislamiento de cada fase respecto a masa o a tierra se debe hacer de manera individual o se puede efectuar de manera simultánea como se hizo la medición entre fases a ver usted puede hacer la medición de fase a tierra o usted puede hacer la medición entre fases dependiendo de cómo usted configure sus terminales usted va a medir si usted conecta el terminal positivo a su entrada del motor a una de las entradas a una de las entradas y la otra a tierra usted estará midiendo entonces el resistencia de aislamiento de esa bobina con respecto a tierra si usted hace como vimos en la parte de las tres de la medición trifásica para hacer esa medición ya usted no está midiendo a tierra sino usted está midiendo la resistencia de aislamiento entre fases teniendo en consideración que para este chico usted primero tiene que desconectar la conexión interna del motor ya sea que esté en estrella o que esté en derecha entonces dependiendo de cómo usted haga la configuración de su alimentación de sus pinzas de alimentación pues usted estará midiendo de bobina a masa o entre bobina excelente gracias bien la siguiente dice el equipo tiene o no tiene la opción de step voltage no no este equipo recuerden que la prueba de step voltage es una prueba de high voltage en escalón una prueba de alta tensión y este equipo no realiza pruebas de alta tensión este equipo está pensado exclusivamente para las pruebas de baja tensión por lo tanto la respuesta es no usted no puede hacer la prueba de step voltage con este equipo ok José la siguiente pregunta está relacionada seguramente a uno de los videos que has colocado pregunta si has estado conectando el cable de guarda no en las mediciones que nosotros hicimos en ninguna de las mediciones se conectó el cable de guarda siempre se dejó abierto por la razón que dijimos anteriormente bueno y se nos acaba lamentablemente el tiempo así que vamos a dar paso a la última pregunta José y esta dice el valor del nivel de aislamiento es el mismo para un motor de AC y DC bien en la norma se establece que específicamente para conmutadores DC vamos creo que nos podemos regresar un tanto acá para que podamos responder esta pregunta de manera bien precisa entonces la norma establece la norma establece que para los motores para armaduras de motores DC el mínimo debería ser 5 menos ok eso es lo que establece la norma específicamente para armaduras de motores DC sin embargo en el caso de los motores DC hay aplicaciones que son muy particulares por ejemplo estamos hablando de motores DC de los trenes de laminación en la siderúrgica si usted le hace el megado a esos motores en eso en ese tipo de aplicación usted verá que usted puede llegar a tener hasta un mega de resistencia de aislamiento quizás hasta por debajo de un mega de resistencia de aislamiento pero no viene en función de problemas de aislamiento sino viene en función del mismo tipo de aplicación que tiene ese motor ok de hecho en la norma si nosotros verificamos toda la norma completa a este cuadro que ustedes están viendo acá la norma tiene varias notas varias adendas que hacen mención a precisamente uno de los casos es esos casos de los motores DC donde no se pueden conseguir los mínimos que están establecidos acá en la en la tabla sino que hay que hacer el análisis exclusivamente por tendencia ok porque el hecho de que me dé para ese tipo de aplicaciones muy particulares que me dé por debajo de 5 mega ohms no quiere decir que el motor está a punto de quemarse sino que o quemado sino que ese es su comportamiento y yo tengo que sacar cualquier conclusión es a partir de la tendencia ok si siempre que mido estoy en un mega por ejemplo ese es el comportamiento del motor y yo tengo que hacer mi análisis a partir de esa referencia ok entonces para los motores DC hay que tener en consideración ese punto para no ir a hacer en algún momento un análisis gerrado ok bien Karen eso era entonces por mi parte muchísimas gracias José por último antes de cerrar queremos invitarlos a nuestro próximo webinar académico este es el martes 31 de agosto y el vamos a ver en pantalla ahora y vamos a vamos a presentar sobre factor de potencia a un hertz nuestro expositor va a ser el ingeniero Raidel Coa y tenemos de invitado especial al doctor Diego Robalino así que pueden inscribirse directamente en la página csa.omeger.com diagonal webinars gracias José por pasarla toda la presentación otra vez entonces ahí lo pueden ver en pantalla los esperamos es totalmente gratuito así que ya pueden irse inscribiendo solamente visiten ahí nuestra página y ya tienen una cita con nosotros el próximo martes y bueno ahora sí nos despedimos les recuerdo que si quieren la copia de esta presentación por favor llenen una pequeña encuesta que se va a lanzar al final son menos de 10 preguntas y eso también nos sirve para tener un poquito de retroalimentación de ustedes queremos también escuchar que otros temas son de su interés para presentar y si tienen alguna pregunta adicional pueden escribirnos a su correo en pantalla csacels.omeger.com con esto algunas últimas palabras Luis y José adelante bueno les habla Luis de mi parte muchas gracias por la atención espero que les haya sido de provecho esta presentación del equipo MTR 105 y los esperamos en el próximo webinar adelante José bien bueno muchachos a todo el auditorio muchísimas gracias por el tiempo prestado por la disposición espero que haya sido de su mayor agrado y provecho cualquier duda seguimos estando a la orden a través de nuestro canal de distribución nos esperamos en próximos webinars tutoriales gracias Luis por el apoyo gracias Karen por todo el soporte y esperamos verlos en una próxima oportunidad muy agradecido gracias a seguirse cuidando todos por favor y ahora sí que buenas tardes y que tengan excelente resto del día hasta luego y ahora sí voy a cerrar la sesión hasta luego gracias